Si le robamos el carro al Roche, bueno pues aquí estamos el ruido del carruaje, del Roche-Cafeller, y sale. ¿Qué es el carro ahí, no? ¿Qué es el carro ahí, güey? ¿Qué es el carro ahí, güey? ¿Cómo va a ver que mueve la Lexa? Sigue hablando, sigue hablando. ¿Te falta mucho? Espérame un tantito, güey. ¿Qué pasó? ¿Te falta mucho? ¿Por qué? No, pregunto. No, pues estoy aquí arreglando un detalle. ¿Qué pasó? No, no. Ahora, pues. Sigue, sigue hablando. Dale, dale, dale. Tráiganlo, cállate, cállate, cállate. Hay que aprovechar. Este es un momento, perro, plebes, que, bueno, no lo van a ver ya. Paniqui, ven, ven. Sí, porque sí lo vamos a ocupar, güey. Amigos, quiero que chequen esto, ¿no? Ahorita el Roche está ocupado, así que pues va a salir un video improvisado, rápido, y me imagino que va a salir un video épico de la bestia. Bueno, antes de acá, de tanto pedo, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. Churro, churro, churro. Y el panucho. Pam, 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 pam. Amigos, pues ya estando aquí, pues como ya vieron ahorita, el Roche está ocupado. De hecho, estamos grabando un video para su canal, que nos va a traer a comer a este restaurante, amigos. Sí, es. Entonces, el Christian soltó, pues, prendas, soltó algo, una información que me gustó. Y dije yo, pues está chilo, y para ese video, para que salga bien este video, vamos a ocupar al buen Paniqui, plebes. Sí, sí, sí. Como ya vieron el título de la miniatura, ya más o menos se imaginan de qué se va a tratar este video. Pero, pues, lo que no saben es que el proceso, pues, cómo le vamos a hacer y todo eso. Ahorita, pues, aquel güey está ocupado, hablando por teléfono en el carro. Nosotros nos bajamos, en una, jugarnos un cigarrillo, ya se la saben. Y, pues, aquí estamos haciendo toda la trama. Vamos a ponerlo un poquito más en contexto con el corresponsal que tenemos acá de este lado. Sale, Paniqui. Suelta, suelta lo tuyo. Ah, no. Yo hice para acá, pero... Amigo, bueno, el Paniqui todavía no sabe, amigos, pero el Christian me venía diciendo, güey. Si le robamos el carro al Roche... Ay, 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 ay. No, entiendes. ¿Dónde va? Ven para acá, ven para acá. Ya salí, para acá. Ya no te puede echar para atrás, güey. Sí, sí. Y luego aquí la gente te vas a ganar el corazón de muchas personas porque vas a hacer enojar al Roche, güey. Güey, es que eso está mal, güey. No, no, yo sé que... Si me corre, si me corre, ¿qué? Este va a correr, güey. Si lo corre, ¿qué hacemos? ¿Eh? Si lo corre, ¿qué hacemos? Está buscando un editor, está buscando un editor, imagínate. ¿Qué guapo? ¿No te has puesto a pensar en esa madre, güey? A ver, a ver, a ver, a ver, viene saliendo, viene saliendo. Un rato, vamos. Luego, vemos, luego, güey. ¡Pay ilstarán! ¡Pay ilstarán, las racitas! Saludos a las racitas de Instagram, mi Roche. ¿Qué robo, hijo? Aquí venimos a comer ahorita. ¡Comenzamos! ¿A dónde venimos, dónde venimos? Venimos a un restaurante aquí, pues, dos, tres famosillos aquí en Culiacán, güey. Ajá. Y aquí no trae a deleitarnos el paladar, pues. Sí, güey. Es un video muy, muy, muy perro. Les tengo una sorpresa. Por cierto, Rosita de Instagram, cálense en el canal del Ross en este momento, porque va a subir un video bien perro con nosotros. Ey, ese video va a estar bien perro. La neta, sí, cálense a verlo, cálense a verlo. La Netflix, mira, déjame quito el Tony Stark. Ay, a verga, el Tony Stark. ¿Y ustedes qué andan grabando, güey? No, es para Instagram, güey. Ya, ya. ¿Para Instagram? Sí, ya nomás. Saludos, Rosita, saludos. Ay, pero en Instagram se graba vertical, güey. No, pero la estamos poniendo así. Es porque no hace reel, pues. Ay, pero el reel no es vertical. No, sale más mejor así, güey. Se ve más, se ve mejor así. ¿Se le ha calado así? Pues sí le he calado, pero se mira como para la vez. Ya, ya corté. Ya corté, ya corté. Oye. No, es que estamos grabando, güey, pero no sabíamos lo que chingado hacer. O sea, íbamos a grabar alguna historia de país, a la universidad. ¿Qué? Ya, güey. No, está bien, pues. Es que queríamos hacer un reel, pues, acá como editado. La neta, si no traemos una idea, pues, no hay pedo. Le damos otro día, güey. Yo no tengo problema por eso. ¿Cómo la ves? Lo importante es ir a comer para... Lo importante es ir a comer y sacar el video que la raza mire que van con un perro su video, pues. Arra, pues, vale, vale. Voy por la cámara, güey. Oye, ¿qué es lo que te falta? La pura cámara. La cámara para empezar a comer. Ahí, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. No, pero es que así no te quedan bien, güey. Ah, ya va a empezar con que... Sí, ahí va a empezar con la gorra, la gorra, la gorra, la gorra, la gorra. Sí, sí, van, sí, van, pues, ahí está pendiente. Ahí está, güey. Dale, bueno, pues, vamos aquí a pedir, a ver qué nos pueden ofrecer por acá y voy para adelante, fíjate. Qué bien te vieron, güey. Estoy de repente, ahora, güey. No, 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 no te vayas a ver qué. No, no tengo nada que grabar. Es que es un video, güey. Ay, ya pa. ¿Qué me gusta, güey? Este, pues, me he visto en los ojos, en el todo. Ah, no, 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 no. Ah, verdad. Tenemos agua fresca, aquí tenemos tres limones, tres activos, sal FBI, y sal. el lunes grabamos una el lunes grabamos un blog si fue un blog leves y ahora no quedo para el baño esto se va a poner vuelo cálate, cálate, cálate cálate me voy al baño, me voy al baño a entretenerlo ya está, ya está bueno pues aquí estamos arriba del carruaje del Roscafeller y sale sale, sale, sale mira, tío a ver qué pedo dónde lo vamos a poner padrino uy padrino ya sé dónde lo voy a poner mira diría el otro Bernie mira está especial aquí padrino sale aquí lo voy a esconder atrás de esta madre ahí se va a quedar no creo que lo encuentre de los enviados que va a andar amigos, el paniqui ya se fue ya se fue a llevar el carro y lo primero de estos se metieron al baño y vamos a ir a encerrarlo y vamos a ir a encerrarlo ¿qué pasó? Pues como no fue en Jaro Ay, 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 ay Yyyy, ¿te gustó? Ewey, el que hay un momento en los videos tiene que salir bien elegante Ewey, yo me he venido aca para esto pinche como se aguarda todo Ewey, las mujeres como le hacen cuando se toman fotos aquí Hay una regla de oro wey, que las mujeres checan Parece que se tienen que poner aquí wey una cajetilla de cigarro wey Y la que tienen que hacer una cajetilla de cigarro aquí en la esquinita del talón La historia Ponen la, ponen la, la, la... Ay, pero me está grabando por historia No, no, wey No van a subir eso wey No, no lo van a subir, es para agarrar el culo no mames Dale, bueno, imagínate Es una, es una cajetilla de cigarro wey Tutorial para tomarse fotos de las mujeres en el baño Ponen la cajetilla de cigarro aquí Y mon Esta la paran para atrás así Y ya nomás sacan el teléfono Y aquí es de frente, mira, sale Vamos ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te cayó? Ay, así ya se le ve glúteo Se le ve glúteo Se le ve la caja porque este pie Lo tiene que estar levantadillo para que salga acá wey Si, 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 si Ya tiene cigarros y ya se ve la nalga así Pues mira, mira, te ves Ahí se ve la silueta, ahí se ve la siluetona Ahí está la silueta Pero wey, y los hombres como le harán, por ejemplo, el Yossi wey Para esconder la pancilla, como, como, como ¿Cómo lo podría hacer ya wey? ¿Cómo la haces para esconderla? Ya sé wey, tómate la foto de espaldas wey Es que wey, yo me... De espaldas wey, de espaldas wey De espaldas wey, así wey Ay, es cierto, de espaldas no se ve De espaldas no le veo wey De espaldas no le veo wey De espaldas no le veo wey, de espaldas no le veo al galón A ver, ni te creías No, no, espaldas ni... Pues es que no lo forcen wey La cosa forzada ni a... Es más como dicen, los calcetines ni a la fuerza wey No, no forzada porque podemos decirlo aquí a mamá Por ejemplo, aquí estamos grabando No, pero este, pues este... Sí, pero... Los vlogs en Instagram jalan wey Jalan wey La caja de cigarros La caja de cigarros Pero no, a mi parece que me acaban de atropellar wey Sale wey, va a entrar gente ¿Va a entrar gente? Sí Unos momentos después Amigos, al parecer Ya quedó la parte más difícil de la bromita El paniqui ya se llevó el carro Acá del susto se vino a cagar también Los plebe ya se salieron plebe Yo me hice como que me quedé acá Para que no dijeran Ay que mamón, que nomás entró a eso y la chingada Dije que entré al baño Y pues... ¿Dónde lo dejaste wey? Allá, allá Pero si, si le pudiste seguro y todo No voy a decir que salga real esta madre Que se lo lleva Que encontremos el carro ahorita Imagina ¿A quién se lo ponen a ustedes? Yo no lo ponen Ahí está el video Ay, pero ustedes son una de la broma Pero ahí está grabado ¿Quién soy yo? Yo me veniendo de todo perjuicio Amigo, esto está saliendo chilo, está saliendo chilo Sigan viendo para que vean la reacción del compad Roche Vámonos Una eternidad más tarde Comencemos Gracias ¡Gracias! Gracias Gracias Que perro es tu video wey Si se va a poner bueno Es bueno, esta bien bueno, es la primera vez que ver wey Es que esa madre wey Los callos de robarlos como te dije Esa onda Esa onda, los callos wey Son como... Si como la... Diga wey Tu papá eres chiquichiqui wey Es que yo te veo mucho en Youtube Bueno pocas veces no porque siempre estoy en el fallo Pero tu papá te la fue conmigo en el ejecutivo wey Y como te vi en un video Yo vio pedo la p*** Yo vio pedo la p*** Y este... Si es que yo lo veo en un video A ver pues nos vemos No loco, tu papá lo voy a decir porque no se va a acordar Pero si tratamos Como lo hicieron ustedes? No toco inhumicada eh No va a pensarlo... Pero tenemos un grupo De hecho lo he buscado yo porque tenemos un grupo de compañeros del ejecutivo Y nos reunimos, somos 87 Como te querías una bateadita Como te querías una bateadita? Te diré, te diré Pero wey en la mañana no te... te fuiste bien un p*** En la mañana te fuiste bien un p*** En la mañana te fuiste bien un p*** En la mañana... Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Eres alentrara... No sé, no sé, no sé Pero si ese blanco Bernie ¿Ese? 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 No, si lo puso aquí, güey. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí lo puso. ¿Aquí? Ahí lo puso. Ahí estaba. Yo a mí iba a subir a ese, ¿Ese? La neta. Vamos, el carro. ¿Este, güey? La neta, yo pensé que este era, güey. No, pues este Toyota, güey, nada que ver. ¿Es Totoya? Sí, pero no lo dejamos en el baile parque, ma. ¿Cómo la ves tú? No sabes dónde paran los carros, güey. Oye, tú llegaste y lo dejaste, güey. Estabas hablando por teléfono ahorita. ¿Tú estacionaste en el medio de las calles, güey? Espérate. ¡Hala, tú! ¡Ay! ¿Dónde espero? ¡Hala, lo puso! Este lastro loco siempre pasa lo mismo. ¿Ya está bien robado un carro, güey? ¿Ya está bien robado un carro o qué? ¿Qué traes, güey? Pregúntale, chaval, o el del... Al del ballet, sí, güey. 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 A lo mejor los movieron, pues, porque ocupaba meter un trailer o algo así. No, pero ¿cómo no lo van a mover? Si esto fuiste la llave, güey. Pero acuérdate que es por medio de voz, pues, como tiene a Alexa, pues, lo puede mover con voz, pues. Tiene que ver a Alexa, no seas mamón, güey. ¡Alexa, mueve el Mazda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú también, güey? ¿Cómo van a ver que mueve el Alexa en el Mazda? ¿Qué haces de mamada eso? Es un chorizo, es un chorizo. No, para que no te burles, güey. ¿Qué harías tú si tu cara no está? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tu cara no está ahí? ¿Qué harías tú si tu cara no está ahí? ¿Qué harías si tu cara no está? ¿Qué harías? Fuera la casa, pelota. ¡Ay, güey! ¿Eh? ¿Tienes seguro? ¿Tienes seguro? Sí, tienes seguro. ¿Entonces qué llora? El seguro no te paga lo que vale el carro. ¡Contrólate, contrólate, contrólate! ¡Estoy controlado, estoy controlado! ¡No me desinfiernos, preciosa! Mira, güey. Mientras tengamos vida y salud, todo está bien. Que eso es algo material, güey. Pero no se trata de eso, güey. ¿También cómo vas a dejar que te rompe el perro? Sí, trae la llave, trae la llave. Pítale a esa onda, pítale. ¡Voltea el cinto! ¡Arriba! 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 ¡Es cierto, Ross, güey! ¡Volteo para el choco! ¡No fue con eso, güey! ¡Volteo para el choco! ¡Arriba! 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 ¡Es cierto, Ross, güey! ¡No, pero aguanta! ¡Aguanta! ¿Por qué? ¿Por qué llega? Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¿Eh? ¿Qué es de práctica? Quiso llorar. ¿Qué es de verdad? Que nos está muriendo de bien culeros, güey. Es que también, güey. ¿Qué? ¿Voltao para arriba, güey? No manches, güey. ¿Qué nos está viendo? Que están jugando calos. ¿Dónde está marcando? ¿Dónde está marcando? ¿Dónde está marcando? Mira, hablo porque quieren hacer un reporte. Te digo. Te digo, te digo. ¡Deja que llore! ¡Deja que llore! ¡Deja que llore! ¡No! ¡Pero va a reportar! ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Es que las llaves las traigo yo! ¡Las llaves las traigo yo! ¡Pero el carro no está! ¡Deja! Pero el carro ese, el carro ese no se puede perder sin la llave porque tiene... ¡Dile! ¡Dile que tienes a la Alexa activado ahí! ¡Cállate! ¡Dile que tienes a la Alexa activado! ¡Simple! ¡No! Es que le digo. El carro ese, obviamente, no se puede perder sin otra llave. ¡Solo tenemos que recuperar el carro ese! ¡Dile que tiene el antecedente de vuelo porque voltea con el techo! ¡Pero el carro ese! El carro ese, si la llave no está adentro, se apaga, güey. Si lo te la hago que resuperar es porque se fue mi otra gorra ahí en el carro Ah, la gorra viejita Te va a ver que está grabando Te va a ver que está grabando No va a subir una historia, no va a subir una historia No va a subir una historia Por horror simple, por simple ¡Aleksa! 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 ¡Ey! ¡Mira! ¡Entonces te está grabando! ¡Mira! ¿Te está grabando? ¡No! ¡Pues! ¡Pues! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Allá está tu carro atrás, hombre! ¡No! ¡Allá no! ¡No está! ¡No está! ¿Para qué le dice? ¡Ya! ¡Aleksa! 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 ¡No! ¡Mentira! ¡Sí! ¡Repuertalo! ¡Pero! ¡Dile la neta! ¡Dile la neta! ¡Que tiene Alexa! ¡Tú siempre lo mismo contigo! ¡Siempre lo mismo contigo! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Sí, güey! ¡Eh! ¡El carro no se puede! ¡El carro se apaga! ¡Si el carro se da! ¡Si la llave se apaga! ¡Aca está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo vi que prendió muy bien! ¡En el Val Parking! ¡Pregúntale! ¡Me imagino que tuvo que agarrar todo derecho! ¡Que es la calle el Val! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dile dónde está Paniki! ¡No! ¡Eh! ¡El Paniki te la escondió! ¡Aquel vato desde que salimos! ¡Eh! ¡Me está riza y riza! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ya! ¡Dile que está libre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está haciendo la broma! ¡No! ¡Fuelve! 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 ¡Sí! 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 ¡Desde que salimos! ¡Aquel vato está riza y riza! ¡Sí! ¡No! ¡Sí fue el Val Paniki! ¡No! ¡Mamá! ¡Me mandó a la vez! ¡Ya! ¡Ya te recupero! ¡Ya te recuerdo! ¡Ya te recuerdo! ¡Ya te recuerdo! ¡Ya te recuerdo! ¡Ey! ¡En buena onda! ¡No! ¡Sí fue el Paniki! ¡No! ¡En buena onda! ¡En buena onda! ¡Paniki! ¡En buena onda! ¡En buena onda! ¡En buena onda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuando entramos al baño! ¡Lo escondió atrás! ¡Ahí está atrás! ¡Está en la parte de atrás! ¡Vamos! 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 ¡Que usted de verdad! ¡Yo sí! ¡Que si usted lo hayan robado! ¡No le puse seguro! ¡Que le pusiera seguro! ¡Dejé la llave adentro! ¡Ay! ¡Panucho! ¡Ay! ¡Panucho! ¡Corre игра! ¡Alright! ¡No! ¡Dejés! ¡Ey! ¡Dcadele a Aleksa que te la traen! ¡Ya la cantan tú! ¡Ja ja ja ja! ¡Está rascado! ¡Está rascado! ¡Ja ja ja! ¿No tiene miedo que te corra a ti va! ¡No! ¡Casi está consiguiendo otro! ¡Jaj jajaja! ¡Ehhh Roost! ¡Panucho! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Van a ver hijo de su buen concreto! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Cuente we! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es bien ve a las mozas, lo último que vea! Venga yo no te fijan yo donde estaciona el carro wey Esa madre Eh wey que hicieron wey Porque wey Pani que yo te he dicho muchas veces Que a mi no me gusta la broma wey Ah no no te gusta Y ahorita que estaba diciendo en su video Le voy a hacer una broma Las tarjetas Eso es una broma x El robo de un carro no es cualquier cosa wey Ah yo quería llorar No la neta no porque ya Te pusieron los ojos rojos Si se te pusieron los ojos Francisco Tu que vas a ver Francisco estaba llorando Tu que vas a ver Que la Alexa sube el carro al techo Ven que hizo Que hizo no que Y volteo para arriba si o no Ahorita se nos ocurrió Para que enojarme wey Yo la neta ya estoy controlada Es que no teniamos nada que grabar wey Como que no tratas bien wey porque si te aceleras Si si te aceleras No te vio muy si wey No no me aceleré tampoco wey Si te aceleraste No Que no wey Que no me aceleré Ay no fue tu pan con crema Dice no me aceleré Regresa en el video dos minutos atrás No me aceleré No me aceleré Amigos Eso lo están grabando desde que estamos antes de la tarjeta Que casualidad, que casualidad Se me ocurrió la tarjeta antes de que Somos bien improvisativos nosotros No te huiste No te huiste Para ya no pagar con la tarjeta Amigos por cierto acabo de pagar una cuenta Bastantemente grande ahorita Perdí en el video del Ross Ya te la pagué Ya pagué la cuenta A mi no se me olvida lo de la Coppel Que fue una corona de la casa Nosotros no fuimos Pues es que fue Alexia a lo mejor Toda la curva la tiene Alexa Tu carro lo manejo Alexa ¿Es Alexa o Alexia? ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Para qué? Para mover el carro Alexa Mira el video Suscríbete al canal de Semichirro Show y mira el video Ahí te vas a dar cuenta cuando salga este video Mira si quieres saber quién fue el de la broma del carro Ve el video Yo no puedo decir que fue el pañiki porque se puede enojar conmigo Mira te voy a dar una entrada Su nombre empieza con la P Empieza con pa y termina con el niki Ay tú júntalo y ya Amigos pues esperemos que les haya gustado este video Pero es que mira yo ¿Sabes qué? Ok Ya estamos pendientes Ah estamos pendientes Vayan a ver el video que hizo Ross La neta estamos perros Estamos perros Se agarró un culón Aquí en el comentario fijado voy a dejar el video del compa ro La neta estuvo chilo Pero ese fue equ wey Para la otra quiero que hagamos el mismo video Para el restaurante que te dije allá donde tenés una No nos van a dejar entrar No nos van a dejar entrar Yo me voy a encargar de vestirlo ese día Es más nosotros agravamos un video vistiéndonos Y ustedes llevándonos Sale Me gusta Es que es un lugar muy exclusivo Sí Sí Ey pero pero si Y ese video tenemos que grabar video nosotros ahí De cómo nos vestimos porque tenemos que hacerle esfuerzo No es como que nuestra forma de vestir pues Sí 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 Como para ir a comer así Algo elegante pues Algo elegante Me gusta me gusta Yo no sé comer con palillos Pero va a practicar Va a practicar Van a comer que fue alegante Que fue a graa y toda esa madre Ya 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 Van a comer Van a comer ¿Qué fue para dónde? ¿Qué fue para dónde? ¿Qué fue para dónde? ¿Qué fue para dónde? ¿Qué fue para allá? ¿Qué fue para acá? ¿Qué fue y qué vino? ¿Qué vino? Van a comer A la vez Van a comer Y ese día también Yo lo voy a invitar Van a comer nigiris y todo el pedo Yo lo voy a vestir Y lo voy a invitar Para que se hagan Ey pero no creas que se me olvide la broma Que me hiciste Oh que verga Amigos bueno Vean el video del compa rosa Después de este video termine Dejálese para allá Y va a estar el video en el comentario Fijado amigos Sin más que decirlo Ahora sí me despido Nos vemos en un próximo video A uno A uno Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos criticando